¡Este Rizzo saca la pelota al número 4! Van mandando para Gigliotti, está cerrando Calderón Media vuelta, giro y tiro sobre la mitad del terreno Ahí la tiene Carballo, Carballo lucha contra Luna de Ale Va quedándole la pelota a Roldán, allá gira Roldán Domina, va a regular la mirada a la cancha y tira a la derecha para Federico Vera De Vera largo, otra vez buscando por la derecha Machuca, cierra Cándido Después Castro se la pasa a un contrario La gente, ya en las dos que tocó Castro y las pasó mal Algún silbido hubo por parte de la tribuna Y eso que recién el partido está amaneciendo Balón para Lozano, Lozano abre para Treza Se viene el floridense, va como puntero derecho, quiere llegar a la rueda de fondo Siempre Alfonso le erró a la pelota, increíble cuando fue a mandar el envío contra el área Cerró por aquel costado Corbalán, ya la tiene Luna de Ale Ahí está Luna de Ale, girando y tocando otra vez por el costado zurdo Para Zenón, está anticipando muy bien Leonardo Coelho Zafó, colocó a la derecha, viene con el balón nacional con Lozano Lozano pisa el área, entregó para Treza, Treza para Franco ¡Gol! 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 Izquierdo de Mele que se estiró pero no llegó Ajustada con la mira telescópica Un golazo del toro para hacer olé en el parque Tres minutos, ¡Franquito! ¡Fagundes lo hizo! Le viene Barbaro Nacional, ¡1 a 0! Golazo de Fagundes, le dio como guía con cara interna en el pie derecho desde la media luna La metió sobre el parante izquierdo del arco de Mele Rápidamente Nacional de Ventaja, ojalá que esto le dé tranquilidad para jugar el partido inteligente que debe hacer para ganarlo Soberbia definición de Fagundes, brillante Franco Fagundes en la definición de pierna derecha Para acariciar el eférico y ponerlo abajo contra el palo izquierdo de Mele Todo nace de una pelota robada por Coelho que cuerpeó la mitad de la cancha El resto lo hizo Nacional, con Treza habilitando a Fagundes Para que a los pocos minutos de haber arrancado el partido Nacional grite bien fuerte en el parque Es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Va a pegarle a la pelota el número 23 El colombiano Les Castro, centro de Castro Arriba Coelho, saca la pelota Gallego ¡Los Anos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional de Leandro de Lozano, LL! ¡De sobrepique la calzó al botija! ¡Le dio de 25 metros algo más incluso! ¡Esas que son para terminar la jugada! ¡Se perfiló para ponerla en el ángulo superior derecho de Mele Que la miró y otra cosa no podía hacer! ¡Créame querido oyente de Cristal! ¡Una bomba de Leandro! ¡Un golazo de Lozano! ¡Nacional 2! ¡Unión 0! ¡Explota el parque! ¡Bienvenido, Lozano! Impresionante remate del marcador de punta Que ya se ha asegurado la titularidad de Nacional Por cualquiera de los dos costados Vino el rechazo de Tassen Corner De enviar a Castro desde la derecha Y le pegó desde la zona de la medialuna Un bombazo tremendo sobre el parante derecho de Mele Nacional 2 a 0 Tiene que jugar tranquilo No apurarse Tener la pelota Controlar el juego Colazo y pico señores Que vale la entrada al Gran Parque Central Formidable remate de Lozano Le pegó de derecha La puso contra el parante derecho Voló Mele Nada que hacer A la salida de un tiro de esquina En 20 minutos Nacional saca dos goles de ventaja Es más que unión Empieza lentamente a abrochar un partido que parecía difícil Ojalá mantenga la calma Y pueda llegar más goles Es otro brazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal En Radio Cristal del Uruguay 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 En Radio Cristal del Uruguay